El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció una inversión pública de 150 millones de pesos para la primera etapa de un paquete de pavimentación de calles aquí en diferentes colones de Ciudad Valles. Dijo que se busca acabar el rezago en arreglo de calles con la meta de obtener todas las colones de este municipio pavimentadas con un lapso de tres años y añadió que en estos proyectos son de ayuda para los ayuntamientos y en este caso complementario a las obras de modernización para otras realidades grandes e importantes como el boulevard. El mandatario inició el programa con el apoyo de 150 millones para 50 mil habitantes del área de la colonia San Rafael Curiel con una inversión hasta de 40 millones de pesos con el objetivo de que estas obras de modernización mejoren la imagen urbana, la seguridad, la movilidad y la plusvalía de las propiedades además del beneficio de comercio y el turismo en toda la región. Para el Mañana Multimedios